El Gobierno Nacional otorgará un refuerzo de ingresos para trabajadores informales y de casas particulares, monotributistas, jubilados y pensionados con el objetivo de sostener el poder adquisitivo de la familia frente a la inflación. Este lunes, el Gobierno informó que entregará varias ayudas económicas para sostener el poder adquisitivo de la familia frente a la inflación. Se entregará a jubilados y pensionados, monotributistas, empleadas domésticas y trabajadores informales. Las ayudas que se entregarán, sin el pago de un bono extraordinario como el Ingreso Familiar de Emergencia, IFE, es un bono de 18.000 pesos dividido en dos entregas y un bono de 12.000 pesos. Mientras tanto, ANSES ya empezó a otorgar el bono de 6.000 para jubilados y pensionados que cobran los haberes mínimos a partir de este lunes y el pago se extenderá hasta el viernes 29 de abril a través de un calendario ordenado por terminación de DNI. Según informaron las autoridades a través de un comunicado, el bono de 18.000 pesos está dirigido a trabajadores informales con un rango etario de entre 18 a 65 años. El bono para trabajadores informales se entregará en dos cuotas de 9.000 pesos en mayo y junio. Estas medidas son muy necesarias por el impacto de la inflación en el primer trimestre. Debemos garantizar que no recaigan el bolsillo de los argentinos y fundamentalmente de los sectores más vulnerables que se mueven en el marco de la informalidad, explicó el presidente durante el anuncio. Suscribite al canal y activá la campanita así sos de los primeros en saber cuando subamos más detalles de este tema. Regálanos un me gusta y por favor compartí y comenta los videos. Gracias.